Quiero gozar esta vida, teniéndote cerca de mí hasta que muera. ¿Por qué no andes a ver que te amo ni la vida? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma por el alma mía? ¿Qué importa si después me ven llorando un día? ¿Por qué no andes a ver que te amo ni la vida? ¿Por qué no andes a ver que te amo ni la vida?